Bueno, soy Dagüero y me llamo Massimo Jesús Gallego Orduna... ...y soy de casa de Rollo Manuel... ...y estoy casado con una Dagüero de casa de Gacintua más pequeña, Marieta. Yo aquí con mi cuñado, Jesús Massimo. Massimo Jesús. Eso. Me casé en Casa del Herrero, de nuera. Agüero es el pueblo más bonito que hay en la provincia de Huesca, para mí. Y tengo 71 años ya, o sea que he bebido siempre en Agüero, lo que pasa que para ganar perras he tenido que salir fuera de pastor. Yo estuve por ahí trabajando, pero me casé con el Herrero y más feliz que si estuviera en Zaragoza o en Barcelona. Yo a los padres sentía que había mil personas aquí en Agüero y ahora vivimos pocos y todos mayores. ...aquí, pues de la ganadería y de los campos, pero ahora solo hay un rebaño de jovencicos íbamos al colegio y estábamos 40 o 50 chicos y otras tantas chicas. ...y teníamos maestro y maestra. ...enudos. ...no se llaman igual. Encantada de que hayáis venido y que os vayáis contentos del pueblo. ...y que salga la cosa bien, para que no vea todo el mundo, vamos, todo el que tenga televisión. No se puede pedir más. Los expertos coinciden en la adscripción latina de este topónimo, pero con interpretaciones dispares. ...unos lo hacen derivar de aquario, es decir, lugar de agua. Otros buscan su origen en el aragonés Agüerro, con significado de otoño. Otra interpretación pintoresca lo hace provenir del latín augurum, derivado de augur. Este era el ministro de la religión gentílica, que en la antigua Roma practicaba oficialmente la adivinación por el canto, el vuelo y la manera de comer de las aves. ...se le designó el nombre a este lugar por vivir allí el augur popular. A los agüeranos se les conoce también como caracoleros. ...